No se solapará al Edil de Charapan, Michoacán, Vicente Simón Pacheco, detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Refleja el desorden, la estrategia fallida que se tiene por parte del gobierno federal y que genera inestabilidad en esta región. En rueda de prensa, Torres Piña también lamentó los violentos actos ocurridos en Apatzingán. Nosotros no vamos a solapar a nadie que haya actuado al margen de la ley, que haya cometido alguna irregularidad, pero sí pedimos un proceso justo, apegado a derecho, donde la propia autoridad deslinde responsabilidades. El dirigente del Sol Azteca Estatal señaló que sí existen condiciones en Michoacán para que se lleve a cabo el proceso electoral. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV. Gracias. Gracias.